¿Estáis preparados y preparadas? ¿Sí? Bien, pues bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas, especialmente a los alumnos y alumnas de Arjona, quiero que estéis además muy pendientes de esta interpretación, pero que además le deis la bienvenida con un aplauso a todos los chicos y chicas que nos acompañan en el pueblo de Menciva. Ya sabéis los de Arjona que tenéis que portaros muy bien y estar muy atentos porque tenemos que dar una muy buena imagen a los niños y niñas de Menciva. Mirad, aquí a mi derecha me acompañan Alberto, que ya lo conocéis, nuestro consejal de Cultura, y a Adela, que es también la consejal de Cultura y teniente alcalde en el Ayuntamiento de Menciva, a los dos les doy las gracias por haber conseguido realizar, también ponerte su parte para poder realizar esta actividad para todos y todas. Mirad, a lo largo de esta mañana vais a poder vivir un momento muy bonito con un instrumento que es maravilloso como es el piano. Sabéis que esta actividad se organiza gracias a la Diputación Provincial de Jaén. Este año se cumplen 60 años desde que se llevan celebrando el premio de piano, un premio en el que participa muchísima gente, muchísimos intérpretes a nivel mundial, que tiene muchísimo prestigio. Y este año la Diputación ha decidido sacar de la capital, sacar de Jaén capital muchos actos relacionados con este instrumento y traerlos a los pueblos. Nosotros concretamente en Arjona nos beneficiamos de esta actividad y de otra que se hizo en el Paseo de San Martín, en la que niños y niñas también pudieron interpretar con el piano en el centro del paseo y fue un acto que quedó muy divertido y creo que alguno de los que estáis aquí pudisteis disfrutarlo. Así que nada más, yo simplemente daros las gracias de nuevo por participar, sobre todo pediros que aprovechéis mucho esta actividad porque no se da siempre, es muy difícil poder tener en un pueblo como el nuestro una actividad como esta y sobre todo tener un magnífico músico como Alberto, que está ya ahí preparado y que está a punto de sorprenderos en esta mañana. Muchísimas gracias, un aplauso de nuevo para Alberto y que disfrutéis.